Bien, ya no hay trabajo para hombres nomás, sino que lo diga esta admirable mujer de la Policía Nacional quien encabeza una dependencia, una comisaría en una de las zonas más conflictivas del país. Es jefa de la Comisaría Primera de Concepción. Es la oficial primero, Sonia Fleitas, asumió el cargo recientemente y es la primera vez que una mujer ocupa este puesto en una de las comisarías más importantes de esa localidad. Ella ya ejerció encargos similares en la comisaría de Belén, en el departamento de Concepción y ahora se desempeña con igual probidad según los pobladores de esta jurisdicción. La Comisaría Primera de Concepción. Aplausos para la oficial. Y estoy muy orgullosa de que el comisario general haya apostado por mí y darme este cargo tan importante. Ya estabas en el cargo de jefatura en Belén, ¿no? Así mismo, así mismo. Estaba en la comisaría segunda por un periodo de dos meses. La verdad que con mis compañeros de trabajo hay un espíritu de compañerismo y lealtad. Con ellos yo no tengo ninguna queja, trabajamos muy bien. Es más, siempre hago cuando tomo cargo de mi servicio de guardia. ¿Quién es el personal descontento? De repente si no quiere trabajar a mi cargo. Y nunca recibí ninguna respuesta que no quiera trabajar conmigo. Siempre fueron favorables a mi persona ahora. Gracias. Gracias. Gracias.